Apenas llegó a nuestro país procedente de la Antártida, el presidente de la República Ollanta, Humala Tazo, se trasladó a las regiones Cusco y Arequipa para inspeccionar las zonas afectadas por los huaicos e inundaciones ocasionados por las fuertes precipitaciones fluviales. Al llegar a la ciudad imperial, el mandatario fue recibido por el presidente regional Jorge Acurio, quien le informó sobre los daños ocasionados a la infraestructura vial en la junca de río Patacancha en Ollantaytambo. A bordo de un helicóptero y acompañado además por la primera dama Nadine Heredia y por el ministro de transportes Carlos Paredes, el jefe de estado sobrevoló las zonas afectadas por los derrumbes y el desborde del río Patacancha. Debido al mal tiempo, le fue imposible aterrizar en el lugar y se vio obligado a retornar al aeropuerto del Cusco. Hemos hecho como tres intentos por diferentes quebradas, hemos llegado hasta la zona de Echarate tratando de darle la vuelta. Ha sido realmente muy difícil porque todo está cerrado y ustedes están viendo cómo están las condiciones ahorita con el riesgo de poder suceder una desgracia e inclusive si uno entra ya ni pueda salir. Entonces vamos a esperar que el día de mañana mejoren las condiciones meteorológicas. El mandatario dispuso el envío inmediato de provisiones y ayuda humanitaria de defensa civil para las familias damnificadas. Sin embargo, el mal tiempo y las fuertes lluvias impidieron que el helicóptero que trasladaba estos pertrechos llegue a su destino. Ante ello, se utilizará un puente aéreo para no dejar desabastecida esta zona. Dejando un helicóptero con víveres para hacer el puente aéreo, esto lo va a ver ya el presidente regional, Coco, a fin de que la población de Ocobamba tenga pues de todas maneras el abastecimiento correspondiente. Luego el mandatario se trasladó hasta la ciudad de Arequipa y tras reunirse con el presidente regional Juan Manuel Guillén, recorrió varias cuadras de la avenida Venezuela, así como las instalaciones del mercado El Palomar, donde se registraron los mayores daños por el desborde de la torrentera que dañó infraestructura pública y privada. También visitó el asentamiento humano Villa El Alto en el distrito de Miraflores, donde ha colapsado el sistema de agua y desagüe. Hemos recorrido la zona, obviamente no con el detalle que hubiéramos querido, pero hemos tenido dos reuniones con el presidente regional y con el alcalde provincial de Arequipa y los congresistas de la República electos por Arequipa, que he señalado. Ahora hemos tenido la reunión con los alcaldes distritales que he mencionado y hemos hecho una serie de acuerdos, entre ellos está que viene el hospital de campaña del Ministerio de Salud, viene a reemplazar o a solucionar el problema del hospital Goyeneche, el día de mañana debe estar llegando, con buen tiempo está llegando mañana y el viernes está operando ya, viene con dos salas quirúrgicas. Anunció además que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Defensa Civil están elaborando un mecanismo más ágil para la utilización de los 50 millones del fondo de contingencia que serán destinados en obras de construcción de drenajes y puentes. También se realizará una tarea de acompañamiento a los alcaldes para la elaboración de sus proyectos de inversión pública a fin de lograr su viabilidad de manera más eficaz. Durante su recorrido, el presidente Humala recibió las muestras de cariño de la población arequipeña, que agradeció su visita y su voluntad de trabajar de la mano con las autoridades locales y regionales para superar este difícil momento que vive el pueblo arequipeño. Hemos estado con Alfredo Segarra, alcalde provincial de Arequipa, con los alcaldes de Miraflores, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y por supuesto con el presidente regional, Juan Manuel Guillén, al cual le digo que tiene toda nuestra confianza, estamos trabajando juntos, estamos trabajando unidos, una muestra de esto es la declaratoria del estado de emergencia de algunas zonas de Arequipa. Antes de retornar a la capital, el mandatario señaló que se están haciendo las coordinaciones entre las autoridades arequipeñas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración de planes de vivienda con el objetivo de reubicar a los damnificados que en estos momentos se ubican en las torrenteras y cauces de los ríos. A su turno, el presidente regional, Juan Manuel Guillén, resaltó la labor coordinada que realiza el gobierno central con todas las autoridades de Arequipa y destacó la voluntad política del Ejecutivo de prever una ampliación al fondo de contingencia. Yo creo que lo importante es que salimos ganando todos y estamos integrando esfuerzos, gobierno nacional, gobiernos locales, con gobierno regional, además de las instituciones, las instituciones privadas también a proceso de participación. Finalmente, el titular arequipeño resaltó la visita del mandatario a las zonas afectadas por las lluvias y destacó el trabajo descentralizado que realiza permanentemente en cada rincón del país.